Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno, y claro, nos movemos, ¿no? Hoy es viernes, uno ya está pensando en qué puede hacer el fin de semana. Si es que a lo mejor todavía no te fuiste de vacaciones, las estás planificando, decís... Bueno, en realidad, qué bueno que es ir a ver teatro, o ir al cine, o hacer otro tipo de actividad que no sea en las cuatro paredes. Estamos en línea con Eduardo Blasher, él es justamente un gran artista, un director también, cofundador y dueño de La Pirada, compuso, produjo más de 5.000 bandas musicales, bueno, jingles para distintas marcas. Una gran trayectoria tiene Eduardo, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Eduardo? A ver si no se escucha. Sí, ¿me escuchás? Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Hora 15. Eduardo, mañana es el gran debut, ¿no? El sábado 6 de enero regresa, le contamos también a los oyentes, al Paseo de la Plaza en la Sala Julio Cortázar, que es una sala maravillosa. Milch, descubrí quién es, ¿no? Así se llama esta obra, va a ser todos los sábados a las 20.30. Pero me gustaría, Eduardo, que le cuentes a los oyentes de qué se trata esta obra, ¿no? Para así podemos ir a verla. Bueno, sí, la obra se estrenó la semana pasada, o sea, se reestrenó porque ya habíamos estado en octubre y noviembre. Claro, regresa. Y claro, hemos regresado ahora por el verano, estamos por suerte los sábados, en la Sala Cortázar, como dijiste. Y la obra es como difícil, es un poco inclasificable. De hecho, al comienzo de la obra justamente se plantea qué obra es. Si es una obra de teatro musical, o es una obra de teatro con escenas musicales, o una obra de música con escenas teatrales. Somos dos personas, dos seres humanos, pero nueve personajes en escena. Manuel de Gracia, que es quien me acompaña, la verdad que es maravilloso. Él actúa, pero a su vez maneja seis títeres, o sea que él solo ya hace siete personajes. Mirá. Y yo soy el pianista de un bar que interactúo con todos estos muñecos, e inclusive con Rodolfo, que es el, digamos, el mozo del bar. Y ante diferentes escenas que van sucediendo y de diferentes cosas que, los conflictos que traen los clientes, yo les devuelvo una canción, de algún modo. Ah, o sea que es una especie, un semblanteo puede ser, de aquello que a lo mejor, bueno, cada uno viene con su impronta, ¿no? Pero vos allí vas viendo qué tema musical, o con cómo le devolvés, o con qué género de tema musical le devolvés eso, ¿no?, a la gente. Sí, tiene que ver eso, pero también, o sea, soy un músico que no quiere tocar canciones conocidas, ni tocar el cumpleaños feliz para nadie, o sea, no estoy mucho para satisfacer, sino que yo les devuelvo una canción con la conflictiva que tienen. Bien. Pero yo estoy como en la mía, ¿no? Hasta te diría que estoy un poco molesto de tener que estar sentado ahí en ese bar, medio pedorro, y tener que convivir con toda esa gentuza, digamos. Yo me siento que estoy para otra cosa. Pero bueno. Sí, ¿cuánto dura la obra aproximadamente? Una hora. Bien. O sea, estamos alrededor de una hora. La verdad que es bastante dinámica, basta. Y siempre digo, si te gustó, te quedas con ganas, y si no te gustó, por suerte, terminó rápido. Y decime, Eduardo, a ver, ¿a qué público va dirigida? Digo, ¿adolescentes? ¿Pueden a lo mejor ir a... Sí, es adolescente para arriba, sí, sí. Claramente. A partir de los 12, 13 años. Si bien parece, sí, quizás que viste 12, 13, inclusive están un poco chicos, pero no, ya la pueden disfrutar. Pero tiene lenguaje adulto y temática adulta y pasan cosas que no es para chicos. Pasa que muchas veces sí, el hecho de decir que hay títeres puede llegar a confundir, pero no, no. Claramente es una obra para adultos. Bien, entonces, hay dos personas en escena, seis personajes allí con Emanuel de Gracia, que justamente maneja los títeres. Seis títeres en total maneja, qué maravilla. Él maneja seis títeres. Sí, gracias. Seis títeres, en realidad, es increíble que cuando termina no está totalmente esquizofrénico, porque a su vez cada títero tiene como su propia voz, su propia personalidad y su propio tiempo. Y él dialoga, aparte, o sea, Rodolfo, que es hermoso, él dialoga con esos títeres, que obviamente es él mismo. Y aparte, bueno, conmigo. Y la verdad que para mí es un laburo espectacular. Desde que se hizo el libro yo dije, el actor que haga este papel se va a llevar un premio, porque lo tiene que pasarlo, hay que hacerlo muy bien. Qué increíble. Y creo que Emanuel lo hace. Qué gran trabajo, ¿no? Tanto el tuyo como el de Emanuel. Emanuel, así que ya mañana, sábado, ya están las entradas a la venta, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para adquirirlas? Sí, sí, sí. Se venden por Plateanet. Bien. Y si no, en el complejo La Plaza. Perfecto. Estamos en la sala Cortázar. Pero si no por Plateanet se pueden. Sí. Y reiteramos que la función es a las 20.30, ¿no? Los sábados. 20.30, sí. Los sábados a las 20.30 estamos, sí. Perfecto. Me gustaría, ya que estoy, agregar que no lo nombré, que es al director, que para mí es un laburo espectacular, que es Daniel Fernández, tiene larga trayectoria en el mundo de los musicales y todo eso, y los autores del libro son Sol Levington y Sebastián Mechenguizer conmigo. Pero el laburo grande lo hicieron ellos, o sea, yo iba con la idea y con algunos pequeños párrafos. Y ellos supieron llenar todos los agujeros. Sí, aparte, bueno, tenés una trayectoria más que interesante. Mi pregunta va en esta dirección, digo, después de Milch descubrí quién es, ¿qué se viene? ¿Ya tenés en vista la propuesta, el trabajo? La verdad, yo la verdad, esta es la primera vez que hago de incursionar así. Digamos, yo he hecho obras de teatro, de hecho ahora, en este momento, el sábado pasado, se estrenó Tariko de Rottenberg, que yo hice la música musical, está Holter dando vueltas, que yo hice la música, hago todo el tiempo haciendo música para programas de televisión y para publicidades. La verdad que, por suerte, trabajo bastante, porque hago música para todo el continente, inclusive hago cosas para algunos países de Europa y del sudeste asiático. Así que, si me voy a preguntar qué estoy haciendo, y siempre estoy haciendo mil, mil, mil. Pero ahora estoy fascinado con esto, de subirme al escenario a cantar y tocar canciones y actuar con Emanuel. Qué lindo, qué lindo. Y hacerlo también entre amigos y también. Eduardo, ha sido un placer esta comunicación con Nora 15. Entonces, sábado 6 de enero, Paseo de la Plaza, Sala Julio Cortázar, Milch, descubrí quién es, los sábados a las 20.30. Vamos a estar allí, Eduardo. Muchísimas gracias. Los esperamos. Muchísimas gracias a vos. Al contrario, un beso grande, buen fin de semana y buen reestreno, entonces. Ya saben, Eduardo Blasier, él le hace de pianista, también está Emanuel de Gracia, que hace de actor y de titiritero por allí. Seis personajes dialogan, intercambian información. Así que muy buena esta obra para ir mañana, sábado, allí en el Paseo de la Plaza.